Es el karst de mogotes, que aparece principalmente en la zona tropical. La masa caliza se dispone en agujas macizas. Pueden aparecer desde microformas hasta vastas superficies rocosas. Las depresiones son, según palabras de Virot, el leitmotiv del karst. Hay una variada gama de depresiones. La dolina, a la que en España se denomina torca, es una depresión ovalada o circular de contorno más o menos regular, no anguloso. En la zona llamada Las Torcas, en la provincia de Cuenca, hay magníficos ejemplos de sus diferentes tipos. Las torcas, en la provincia de Cuenca, las dolinas presentan variadas formas, desde las de fondo casi plano, a las que tienen forma de embudo. La variedad también afecta al tamaño y a la profundidad. A menudo, en su borde, tienen paredes verticales de roca desnuda, mientras que el fondo está cubierto de tierra, generalmente arcilla de descalcificación, resto que queda de la disolución de la caliza. En algunas regiones, se aprovechan estos fondos para el cultivo. Algunas son auténticas ventanas kársticas con su fondo cubierto por agua. Existen varias teorías para explicar cómo se han formado las dolinas y el porqué de su distribución, quedando aún algunos puntos por esclarecer. El polie es la forma reina. La palabra polie, de origen serbocroata, significa llanura, pero se ha generalizado para nombrar a estas grandes depresiones, cerradas y planas, propias del relieve kárstico. Tienen grandes dimensiones que llegan a medirse en kilómetros. Su fondo es llano y cubierto de tierra de descalcificación, que al igual que en las dolinas, es muy apropiado para el cultivo. La génesis del polie presenta bastantes problemas. Viers considera que son grandes depresiones de distinto origen, modeladas por los procesos kársticos. En su formación, un hecho clave es la periódica inundación que sufre el polie cuando en las épocas de abundancia de agua, el nivel freático que está próximo a la superficie, asciende y llega a aflorar para luego en los periodos de escasez volver a descender. Suelen estar recorridos por una corriente de agua que a menudo desaparece súbitamente en un sumidero o ponor, pudiendo reaparecer en una surgencia o eathbord. Con frecuencia están accidentados por hums, que son mogotes calcáreos. Otra forma fundamental en este paisaje es el cañón. El cañón es un valle caracterizado por tener sus flancos rectos, verticales, como cortados a cuchillo, a cuyo pie se acumula un talud de derrubios. Pueden ser de muy variadas dimensiones, desde profundos tajos, muy angostos, hasta valles más amplios. La erosión se da con fuerza en el fondo del lecho, mientras que los flancos evolucionan lentamente. Es frecuente que terminen en un verdadero fondo de saco, cerrado por un escarpe de roca dura, donde aparece el río en forma de resurgencia bauclusiana. Otra forma característica, aunque menos frecuente, es el bogaz. Consiste en una serie de callejones verticales y paralelos, por los que nunca ha corrido un río, que han quedado al descubierto al avanzar la erosión. Un magnífico ejemplo lo tenemos en la ciudad encantada de Cuenca, donde abundan grandes bloques de caliza, de característico aspecto fungiforme, junto a todo un muestrario de formas kársticas, como lapiaces, puentes, arcos naturales... Música Hemos visto una panorámica general del modelado kárstico, con ejemplos tomados de España, en zona templada, por tanto, donde se iniciaron los estudios. A lo largo del tiempo ha habido diversos enfoques en el estudio del kárstico, desde la época de Svijic, que aplicaba la teoría del ciclo de erosión de Davis, hasta las más aceptadas recientemente, en las que se da una enorme importancia al papel jugado por el clima en el modelado resultante. Es fácil entender que, entre los factores que influyen en la capacidad de disolución del agua, uno importante puede ser la temperatura. Así tenemos, en climas fríos, se desarrollan importantes modelados kársticos, con gran circulación subterránea y grandes formas. En las zonas tropicales húmedas abundan los polyes y, en cambio, escasean las dolinas y los cañones. E incluso en zonas desérticas, donde no hay precipitaciones suficientes para que se desarrolle un kárstico, quedan importantes ejemplos de kárstico relicto. Tampoco es exclusivo de la caliza, y puede darse incluso en hielos, como en la Antártida. El tema es abierto, es polémico, a su gran interés científico une un interés económico, lo que justifica que existan secciones específicamente dedicadas al estudio del kárstico en varios organismos internacionales, como en la Asociación Internacional de Geógrafos o en la de Hidrogeólogos, y que se contemple dentro de las categorías científicas de la UNESCO. Es de esperar que en un futuro próximo, como resultado de todos estos estudios, se vayan desvelando las incógnitas que aún permanecen ocultas en el tema del kárstico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.